Le digo a Malka, Malka, te tengo desde la vez pasada, quería recomendarte una aplicación que se llama Newsify. Ahí, Malka, tienes todos los periódicos que tú elijas, todos los periódicos que tú elijas, minuto a minuto, de todo el mundo, del USA Today, del Washington Post, del Telegraph Code, el Reuters, el Digital, todos, BuzzFeed, todos. Y me dice, ay, qué bueno, y luego se queda pensando y dice, ay, no, mejor no. Oye, por salud mental, Fernanda. Es que por salud mental, ¿verdad? La verdad es que quieres consumir información y después tienes que apagarlo, porque si no, yo no sé, pero yo le sigo dando vueltas en la cabeza. Exacto, en la cabeza, ¿no? Apenas empezamos a digerir. Miren, se llama Newsify, pero bueno, no ese es el tema, nosotros que tenemos que estar informadas por donde la veas, y cuando la regamos, pues rectificar. En el tema de la carrera de Donald Trump, a ver, Malka Novigrot, ya lo quitaron de la boleta, no lo quitaron, a ver, me explicas qué está pasando con este trompudo. A ver, cada estado tiene la capacidad de quitarlo de la boleta, de hecho, Colorado y Maine ya lo quitaron de la boleta, bajo la sección 3 de la enmienda, la decimocuarta enmienda. ¿Qué dice la sección 3 de la decimocuarta enmienda? Y quiero decirles que todo este terreno legal no ha sido transitado, entonces se presta a enormes interpretaciones. La decimocuarta enmienda, en su sección 3, señala que cualquier oficial que haya hecho un juramento, o es decir, que haya tomado un juramento de respetar la Constitución Americana, que se implique en insurrección o que incite una insurrección, se le puede no permitir, o sea, se le puede permitir no permitir ocupar un cargo público. Se presta a enormes interpretaciones, la Suprema Corte de Justicia no ha interpretado propiamente la aplicación de esta disposición legal y, más importante, si bien se le ha fincado cargos sobre este caso de insurrección, no se le ha condenado, pero esta sección 3 de la decimocuarta enmienda no necesita que sea declarado culpable. A ver, acaban de decir, así mientras platicamos, ordena jurado a Donald Trump pagar 83.3 millones de dólares a E. Jean Carroll por difamación. A ver, pero ese es otro tema muy distinto, es un juicio civil. Luego, dice, vence en la arena migratoria Donald Trump a Biden, ¿de acuerdo? Pero luego dice que puede permanecer en la boleta primaria presidencial de Illinois, según la Junta. Claro. A ver, Illinois, cada estado y cada corte de los estados lo interpretan de una forma distinta. Maine y Colorado interpretaron que no debe de estar en la boleta temporalmente. Entonces, Illinois lo interpretó que él puede permanecer. Ahora, ¿por qué pienso que democráticamente tiene que permanecer en la boleta? Es decir, las cortes no pueden, y con el etos americano que desconfía tanto del gobierno, yo te diría, bajo esa interpretación, que Trump tiene que permanecer en la boleta y que el público americano en una situación democrática ya decidirá si es o no candidato. Entonces, debería de estar en las boletas. Es decir, los jueces, bajo el etos de los fundadores de Estados Unidos, los jueces no pueden estar decidiendo cuestiones políticas y no deben estar decidiendo cosas políticas. ¿Por qué resuena tanto? Todas estas manipulaciones de utilizar la justicia como un arma política resuena mucho en el electorado americano. Y, de hecho, están respondiendo a Trump cada vez que dice esta narrativa y cada vez que tiene un revés en las cortes. El electorado está respondiendo amparándolo más, curiosamente. ¿Por qué? Porque hay un etos detrás del americano que le tiene desconfianza, particularmente a los republicanos, que le tiene desconfianza a una acaparación del gobierno de tus derechos. O sea, ven con desconfianza el gobierno que cada vez tome más derechos o incida en esferas que no le corresponden. Entonces, yo creo que lo están viendo un poco bajo esa óptica. De ahí que cada vez que tiene un revés, tiene más sustento de su electorado. Y ahora, la pregunta que me hiciste, ¿puede ser candidato? Claro que puede ser candidato. ¿Puede ser presidente? Puede ser presidente. ¿Y aún desde la cárcel? Pero, ojo, ojo, voy a explicar. Tiene dos interpretaciones y dos minucias interesantes. A ver, Trump, y me lleva al punto de lo que mencionabas de un juicio, los juicios del orden civil, ojo, porque esos no me preocupan tanto. ¿Inciden sobre la reputación y el carácter del presidente? Sí, pero jurídicamente me preocupan dos casos. En principio, tiene dos juicios sobre delitos federales que se le están siguiendo. Uno en la Florida, por documentos que no resguardó correctamente, documentos que debió de haber resguardado. Otro en Washington, claro, por el tema de insurrección, que son delitos federales. Ahora, yo te diría, bajo la Constitución, en su artículo segundo, sección primera, señala que para ser presidente necesitas tres cosas. Una, haber nacido en los Estados Unidos. Dos, haber vivido al menos 14 años en los Estados Unidos. Tres, tener al menos 35 años. Punto. No dice nada respecto a si condenado o no condenado, purgando un delito o no purgando un delito. Entonces, ante el mutis de la Constitución, no dice nada. Ahora, la catorceada enmienda, la decimocuarta enmienda, en su sección tercera, habla de lo que te estaba diciendo, que es el fundamento legal, porque algunos Estados lo quieren retirar de la boleta. Dice, los oficiales que hayan tomado un juramento de respetar la Constitución, que estén involucrados en actos de rebelión, no pueden ocupar un cargo público. Ojo, aquí habría que interpretar que es oficial de los Estados Unidos. En muchas otras partes de la Constitución americana, oficial de los Estados Unidos no implica presidente. Entonces, se presta a muchísima interpretación. Rebelión es otro término cargado. Sí, de no rebelión, si pueden ocupar o no. Lo que sucedió en el Capitolio, ¿fue rebelión o fue una manifestación? No, ¿fue una rebelión? No sabemos todavía. ¿Por qué? Porque la corte no se ha pronunciado. En tanto, la corte no se pronuncia que fue una rebelión. No fue una rebelión. O sea, la opinión en la corte, la opinión pública es una cosa... Las imágenes hablan por sí solas, ¿estás de acuerdo? Pero bueno, hasta que se pronuncie la... Entonces, si son delitos federales, surge otra disyuntiva. ¿Pudiera el presidente, bajo la decimocuarta enmienda, sección 2... No, perdón, el artículo segundo, sección 2, otorgarse él mismo un perdón? Es otra cuestión legal que no ha sido decidida. Técnicamente, sí. Lo que a mí me preocupa más es los casos que se le están siguiendo en Georgia. Uno, que es también sobre los casos de incidir en las elecciones y rebelión y fomentar todo ello. Y el otro, es otro caso en Nueva York, que son delitos de orden común. Y en eso no puede otorgarse un perdón. ¿Por qué? Porque, en teoría, tendría que el Estado otorgarle un perdón. Es decir, por ejemplo, en Georgia es una comisión, no es el gobernador, que tendría que otorgarle un perdón. Y en Nueva York sí es el gobernador. Pero el gobernador difícilmente, y más que es democrata, no va a otorgarle un perdón. Entonces, ¿qué pasa? Se abre todo un círculo y un circo jurídico que claramente va a poner en jaque a un presidente que gane unas elecciones y que sea condenado por esos delitos. Dificilísimo. Vienen dos preguntas muy interesantes que me parece... México... ¿Quieres agüita? No, estoy bien, gracias. Dale agüita a mi marca. Dale agüita antes de que no hable. ¡Qué barbaridad! ¿No quieres de mi proteína? No, tampoco, tampoco. Oye, Malka no vibró. A ver, ¿México debería estar más preocupado que Biden por Trump? México tiene que estar preocupado por los dos. Si cree que este tema de la frontera se va a ir, está muy equivocado. Gracias, Joss. Dale, ábrele su agüita, por favor. Gracias, qué chulo. Eso, un traguito. No, no, bueno. No, bueno, productor ejecutivo, ¿qué te pasa? Y se ríe. Qué maravilla. México tiene que estar preocupado con los dos. Lo estamos viendo la semana pasada, el tema de esta iniciativa de los dos partidos de salir con una solución para la frontera está que arde. Que Trump ya se pronunció que nada de acuerdos y tiene cierta razón. ¿Por qué? Porque Biden se ha sentado en sus laureles a hacer absolutamente nada. Crea incentivos complicados. Le da, por ejemplo, visas de acceso a venezolanos para poder entrar. Entonces, está dando mensajes equivocados. Y lo que dice Trump es que, a ver, Biden, ¿dónde has estado todo el tiempo? ¿Por qué estás utilizando este tema como un tema electorero? Ahora, Trump ya lo vimos. Trump, claro que se va a poner las pilas y va a estar atacando el tema de la frontera. En México nos encantan las simulaciones, pero las simulaciones ya no van a ser suficientes. Entonces, México tiene que empezar a tomar medidas verdaderas para proteger la frontera o van a haber consecuencias con uno u el otro. Malkan Obrigot es en X, tu cuenta. Gracias por estar aquí. Y les dejo este dato. Taylor Swift, en la aparición en el partido de la NFL, levantó 331 millones de dólares. Y dice así, y no es broma. El Pentágono supone que si ella se involucra en la próxima elección de Estados Unidos y dice voten por tal, los estadounidenses le van a hacer caso en un 80%. Aquí está. Los demócratas están de vestido largo, gracias a Taylor Swift. Imagínate.